Bendiciones, hermanos. Hoy, sábado 2 de marzo, contemplamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15, versículo del 1 al 3 y del 11 al 32. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta, después de malgastarlo todo. Sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdo. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí? Me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tu bienes con malas mujeres y tú mandas el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en una homilía del papá Francisco, Dice el problema. Empecemos por el hijo mayor. El problema es que estaba en casa, pero nunca se dio cuenta de lo que significaba vivir en casa. Cumplía con sus deberes, hacía su trabajo, pero no entendía lo que era una relación de amor con el padre. Este hijo se indignó y no quiso entrar. No es este acaso mi casa, había pensado. Lo mismo que los doctores de la ley. No hay orden. Vino este pecador y le hicieron una fiesta. ¿Y yo qué? El padre dice la palabra clara. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y de esto, el hijo no se había dado cuenta. Vivía en casa como en un hotel, sin sentir esa paternidad. Muchos huéspedes en la casa de la iglesia que se creen los amos. Es interesante. El padre no dice una palabra al hijo que vuelve del pecado. Solo lo besa, lo abraza y le hace una fiesta. A este, al mayor, en cambio, tiene que explicárselo para entrar en su corazón. Su corazón estaba blindado por sus concepciones de la paternidad, de la filiación, del modo de vivir. Mis hermanos, aquí vemos algo muy, pero muy importante. Cómo el padre abraza a su hijo, cómo lo besa. No le reprocha. Y así mismo es Jesús con nosotros. Cuando nos alejamos de él y nosotros volvemos a él, él viene y no nos juzga. Él solamente nos abraza, nos ama y nos devuelve esa alegría nuevamente. La alegría de ser un hijo de Dios. Amén. Bendiciones. No se te olvide darle me gusta al video, pero también hay que suscribirse al canal. Y tienes que tocar la campanita dos veces para recibir notificaciones. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones. 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 Bendiciones.